...a los televidentes. Hoy vamos a ver un partido con dos buenos equipos y que están, yo creo que, más abajo de lo que podrían estar de acuerdo a su rendimiento futbolista. ...favorece el saque de banda al equipo visitante. Hablamos de Córtuloa. Primero, segundo del toque-toque aquí en el Metropolitano de Techo a través de WinSports, el canal que todos queremos. Gonzalo, el 16, Fainer Toricano y Fanguero, el número 20 para el sector izquierdo. En la mitad con el 8, Mateo Uribe, el 6, Wimar Barrios, el número 13, Didier Delgado, el número 10, Jonathan Estrada que lleve el Eferimando, la deja por la izquierda. Otra vez para Jonathan, talentosito, le gusta tocarla de primera. Ahobando con el balón a ras de piso, la sucesión de pases desde el Tolima, que en condición de local, entre comillas, ha jugado aquí en el Metropolitano de Techo, pretende dar un paso importante. Ya vamos a estar en la parte baja con Sarita. Sarita, porque Sarita Correa no tiene que hablar de los partidos que le faltan al Tolima. También con los tardes. Hola, Ramiro, un saludo para usted también, para Sergio Galván, goleador de nuestra liga en algún momento. Y por supuesto, para todos los televidentes que a esta hora se conectan con este hecho aquí en la cancha, Mateo Uribe, que ya se recuperó de su lesión. También vemos a Fainer Torijano y le dieron descanso a Julián Quiñones. Por supuesto, gran novedad y gran felicidad en el Deporte de Tolima por la convocación. Pero no hay esa movilidad, esa desmarcación y obviamente la claridad en los pases se hace dificulta. Hay intenciones, pero todavía no hay claridad en los últimos metros, especialmente en Tolima, que ha sido el equipo que más ha tenido el balón. Un comentario goleador. La pelota la lleva otra vez el vino tinto. Y hoy viene sumando en las últimas fechas de A3. Sí, venía en una buena campaña. Despega, se va por derecha, rápido, Bando. ¡Oh, Bando! Hace la diagonal sin terna, pero ¿a quién se le entrega? Sin 21, 8. Quizá le podía salir. Bueno, antes decíamos, viene haciendo una gran campaña, aunque en los últimos días los resultados no lo han acompañado mucho. Ahí están peleando por meterse entre los 8. A propósito, ¿cómo están en tabla, mi estimado Sergio? Tuluá es Carpagúa. Dice aquí en Paraguay. 13 del 89, 26 años, Joel Silva. Hay otro parecido por ahí en Brasil. Debe ser Carapagúa. La pelota la va manejando para la mitad del terreno. Torijano dejándose. Pablo Mina se apropia del esférico y al minuto 2, esto se mantiene 0 por 0. Llegó lo que estabas esperando. Ya está disponible www.winsports.com. 1,900 pesos. Mis carnes parrilla, 100% colombiana. Ya estarán con ustedes Rubén Darío Arcila, Rubén Show, Rubén Show. Con Carlos Julio Guzmán, Carlos Sordís, para el final de la etapa. Carlos Sordús, que estará también allí atento a lo que pueda pasar hoy en una clasificación general del clásico RCN, Duelo de Titanes, que rotando el esférico lo trae Monsalve. Minuto 20. Ya tendrías tu crédito en el comprar para disfrutar los electrodomésticos que tanto sueñas. De banda va jugando el Deportes de Lima. Obando, se la devolvieron. Jonathan para tocar de primera. Se la adivinó. Monsalve para Silva. La salida del equipo. Minuto Tinto, llora sobre la derecha. Llegaba un hombre para buscar. Entra para ganar. En mi bando y cuando justo tomaba el balón. Olimpico, y por qué no la llegada de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Cristian Borja, el 23, ha jugado de lateral, también de volante, siempre por fuera. Zurdo, él, está en la cancha. Y un hombre que va a terminar fundido sobre la máquina. Le queda espacio. Duarte encima. Atención, se le viene con todo. El pedalista de Ventas. La etapa no está asegurada. Y hay un... Venga con Richard Carapaz. El hombre que viene escoltándolo. En este grupo viene también la gente de Conte Portes. Ahí está Camilo. Camilo Gómez, que va a ser cuarto en la etapa. Acelerón entonces de Duarte al final. Digo yo, 1'40 tiene de ventaja el señor Becerra sobre Ortega. Complicado. Complicado para mañana. Sí, mañana esto no se cerró. Hoy, pues el clásico pensamos que iba a quedar finiquita paz. Y que los carros se atraviesen y no tengamos un comisario internacional. A ver si elevamos la categoría del clásico para que estas cosas no pasen. Este era Carapaz que llegaba un poco más adelante de Camilo Gómez y del otro muchacho de Necta que es Jair Pérez. En el... ...antes que se instalan sin los riesgos del sople de Corona. 31 minutos. El marcador cero por cero, bando con el esférico dejando la mitad del terreno. Bueno, recoge, gira. Wilmar Marrios se apoyan en Feiner Torigano. Rotan el esférico. Monsalve con el balón por la derecha. Obando esperando y recibiendo. Ya hace la diagonal bonita. Va llevando hasta la mitad del terreno. Allí donde aparece Wilmar Marrios. Reclama compañía. Y se le entrega Jonathan. Jonathan con la zurda. Pase a la mitad de la media luna. La van sacando. Vuelven a abrir por derecha. Obando es el encargado ahora de llevar, de conducir, entregar. Ahí se le quita para Iván. Va a tratar de rechazar, pero la deja atrás un poco comprometida. Tiene que exigirse al máximo allí también el lateral izquierdo de Cortuloa. Por el sector izquierdo. Vuelven a campo propio por la mitad. Con un Monsalve que va saliendo. Que emerge y descarga por derecha. Que habilita muy bien al lateral. Cuando iba regresando. Y el saque de banda ahora corresponde al equipo del Tolima. La alegría del fútbol y la emoción de los goles son para compartir y gozar. Aguardiente Antioqueño. Patrocinador de las transmisiones de Liga Torneo y Copa del Fútbol Profesional Colombiano por WinSports. Del 23 de enero al 20 de diciembre de 2009. De bebidas envegantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No se puede descuidar el Tolima. Otra vez el rápido Carlos Ibargüen quitaba un balón. Intentaba incursionar por el sector izquierdo. Cuando lo pudo. El Tolima. El turno es para Mateo Uribe. Por la derecha. Obando. Obando hacia atrás. Le bajan la velocidad más no la precisión los del Tolima. Situación que tenga en sus delanteros. Llega a Colombia a Kicks. Dejando por izquierda. Por lo menos linda tarde sí tenemos ahorita. Y también mi estimado Jorge el Patrón Bermúdez aquí en la capital de la República. Así es Ramiro. Hace una tarde muy soleada. Muy chévere para ver fútbol y para disfrutar de este sábado de fecha 15. Va fundamentalmente para los dos centrales, Quejada y Muñoz y los dos volantes de Marcarroa y Córdoba. Que atentos porque está jugando muy libre, está recibiendo libre en esa zona el jugador Jonathan Estrada. 49 estamos en 48, 32. Esos cuatro de más para ajustar los 45. Si usted ya apenas llega le contamos que Joel Silva tuvo un problema de espalda que de a poco se va recuperando. 100% y más en la posición del arquero. Totalmente de acuerdo. Cuando señoras y señores, nos vamos al segundo y definitivo. El tiempo de la verdad entre deportes. En propio terreno Bonilla levantó la mirada. La cruza rápidamente el viaje. Le corresponde hacerlo a Barrios. Aquí está en la zona superior. El toque primero para que le reciba Mateo Zuribe. Por ahora presionando la salida. El equipo de Venezuela en estos primeros minutos del compromiso. El deporte de Estolima que cambia su módulo. Habitualmente Víctor y Carlos y Televidentes jugaba con un 4-2-3-1. Aquí cambia y decide poblar un poquito más la zona defensiva de la mitad de la cancha. 4-3-2-1. Cansó a rescatarla recordando que este es un campo sintético el de Valencia y Venezuela. Apenas arrancando fase de estudio en estos instantes del partido. Ya vamos a estar parando un uniforme muy, muy, muy lindo. La verdad que me gusta mucho el color de la pantaloneta. Y ya vamos a estar parando también entonces al equipo de Carabó. Salida para Obando. El toque en corto para Jonathan Estrada. Levantó la mirada. Cruzó otra vez Obando por la raya superior. Es el ataque del deporte Estolima. Toque al medio. Buscando otra vez con Nicolás Palacios. Retoma el equipo de Carabó. Por ahora Tolima librado. El trabajo de Aquiles Ocando. Intenta, mira por dónde recupera el deporte Estolima. Por aquí está la aparición de Andrés Ibargüen. Trabajando primero para el equipo Tolimense. Utilizando la prenda secundaria en Valencia y Venezuela. Estrada en el rebote Suárez. Estrada tuvo que bajar también por acá. Ledwich combinaba el medio. Zona alta para que trabaje Obando. Transporta por el medio. Tres hombres en la marca del equipo venezolano. Desenrede y la pasa rápidamente para Ocando. En ese sector. Intenta la pared corta. A ver el Tolima cómo venía con Bardios. En esa zona superior. Y desplaza para el equipo venezolano. Paraguayo Joel Silva. El arquero del Deportes Tolima. Ya viene despejando. A ver el equipo tolimense. Rogelio intentó. No pudo tampoco. Reto. Estado del arquero que ha respondido de muy buena manera Joel Silva. Minuto 13. Primera llegada entonces para el Carabobo. Ya cobra de no del corte del equipo colombiano. Se presentará y se repetirá. Por aquí está trabajando. Este equipo está acostumbrado a jugar en esa cancha. Se le ve más práctico que el Deportes Tolima. Con más oficio el equipo de la casa. Miren ustedes. Tercer tiro de esquina consecutiva en la misma. Defensa está sin problema. Tiene muy buena talla. Yo creo que Tolima tiene que pensar más en ataque. Salir más de la defensa porque Carabobo lo está complicando. Le está llegando poco a poco. Ahí fuera justamente se va a beneficiar el Deportes Tolima. Por eso le hacía el reclamo. Bonilla profundiza por la parte de alta. Está el trabajo del equipo tolimense. Tentaba Ibargo en el toque atrás. Palón disponible. Arobando combina. Y sale otra vez en el equipo pijado. Giro completo. El toque para construir la jugada con Wilmar Barrios. Arranca limpia el camino. Supera a Suárez. Bien Barrios. Por acá Quiles Ocántope. Sector central. Cuando el dominio le corresponde el pase de Jiménez. Arriba para recibir. Primero Badillo. Y ya corre a Tolima. Otra vez Obando. Balón dividido. Con este cruce por la parte. Capitán. Despejando Morales. Bola dividida. Prueba de luchar el equipo de Deportes Tolima. Viene Rogerio. Combinaba primero con este pase arriba. Balón disponible. Henry Obando. Construye el medio. Bola que ya va quedando en el rechazo. Pase de estudio. Sigue esperando a ver qué es lo que le propone el rival. Y por el momento esperando. Muy cauto todavía al Tolima. El marcador permanece cero por cero. Carabobo. Y el equipo de Deportes Tolima. Cuando baja Barrios. Primera parte. Carabobo cero. Deportes Tolima cero. La primera semana de Copa Sudamericana por Fox Sports. 37 años. El arquero José Morales. Arquero del equipo del Carabobo que pasó. Como el jugador de fútbol. Y yo creo que eso les ayuda también bastante. Lanzamiento lateral. Peraza. Primero para el conjunto tolimense. Henry Obando. Aquí estaba en ese golpe. Tiene la seis. El toque atrás. Bola que va quedando otra vez con Palacios. Quiere intentar remate. Limpia el camino. Parte interior. Qué buena proyección con este pase para Henry Obando. Y se perdía. Centro corazón del área. Cortaba. Primero a Costa. Barrios. Por el medio. En esa zona interior. Viaje de Obando. Pase errático. Permite que el equipo de Carabobo se... ...de visitante. ¿Para qué? Si logra anotar un tanto va a ser muy importante para el partido de vuelta. A ver intentaba Adillo. El corte le correspondía a Henry Obando. 47 equipos. Entre sus líneas. Viene Daniel. Cuatro. Del equipo Carabobo para el ataque. Corretaba por acá. Julián Quiñones. Sacando esa bola el equipo colombiano. Primero por la parte de Alta Jiménez. Aquí transporta. En esa salida que propone. Primero con Rojas. La conecta. Arranca, se perfila por acá. Aquiles Ocanto. Difícil identificación de su número. El granate. Por lo menos de Ocanto. Es lo que pasa por... Jugar. Equilibra la defensa cuando se mete atrás con ellos. Es un jugador muy bueno para el Tolima. Obando conectando. Uy. Barrios aparece primero en esa raya superior. La marca de Rojas. Emergiendo en la posición lateral. Pino Vadillo. Recuperando el equipo tolibense. En terreno opuesto. Por aquí viene apareciendo otra vez. En este punto del ataque del equipo de Carabobo. Dos hombres en la marca. Pasaba al medio. Recuperaba Nicolás Palacios. Se quedaban pidiendo algo por allí. Y la salida le corresponde ahora para Henry Obando. Entrega por el medio. Barrios que levantó la espasa. Va marcando el ritmo el equipo colombiano. Averi Bargüen lo persigue Suárez. Pase por esa zona superior. El corte oportuno le correspondía a Richard Vadillo. En río Bando. Para conectar y ubicar. Tiene por acá Jonathan Estrada. Perfil cambiado con zurda para conectar. Toda sale. El hombre marcado con la camisa 17. Explosivo Vareiro. Aquí se decide. Levanta la mirada. El ataque por la parte interior. Para el equipo venezolano. Y se lleva su color amarillo. El hombre de Tolima. Vareiro al celo. Falta para Carabobo. Bueno. Aquí vemos incluso que la cancha le jugó una mala pasada a Mateo Uribe. Que no pudo. Cortes de Oliva cero aquí en Foxes por dos. Balón del equipo venezolano. Profundizaba Vadillo. Este pelotazo que envía. Y el corte le correspondía a Henry Obando. Lanzamiento lateral. Primero canto. El cambio de sector. La recibe Aquiles. La marca de Mateo Uribe. Arranca Aquiles. Protege y asegura. Intentaba hacer el giro. Se le impedía el equipo del Deportes de Oliva. Balón por el sector lateral. Aquí le corresponde el cobro en corto. Explosivo el equipo venezolano. Arranca. Se perfila por aquí. Venía saliendo. Primero Quiñones. Retoma sobre el tercer cuarto de campo. La pelota. El conjunto local. La persecución de Omar Albornoz. La pelota a Wilmar Barrios. Limpiaba el camino superando a Jiménez. Arranca el equipo tolimense. Cambio de sector. Aquí le correspondía. Primero otra vez. Obando. Bien Estrada. Consurda recupera. Y... ...que Ibargüen se tiene un poco más arriba. Observe el movimiento del que está un poco más arriba, Daniel. Barreiro para Ocanto. Primero está la presencia del conjunto tolimense. Otra vez con Obando. Por aquí la aparición de Daniel Denot. Arranca. Recupera. Se perfila primero. Obando. Entrega por el medio. Bola disponible. Jonathan Estrada. Dos hombres. Se toma abierta para ilustrar el movimiento de la pelota por parte del equipo tolimense. Primero Uribe aseguraba cuando se perfilaba Ocanto. Cambio por el sector que viene manejando. El jugador. Número cuatro. El es Obando. Primero con Mateos Uribe. Bien. Aquí aparece. Primero Vadillo profundizando. Pasa el ataque. Lo espera Barreiro. Qué buena combinación con esta pelota. El cierre primero. Con Obando. Tránsito y recupera el equipo. Otra ataque. Bien Daniel Denot. Toca con derecha. Con izquierda. Pasa y arranca. Se perfilaba para Barreiro. Cortaba primero. Quillones. Pasa por la mitad. Aquí está el equipo. Trabajan muy bien. Tanto Suárez como Jiménez. Muy de cerca. Siempre lo han tenido referenciado. Hasta el propio Ocanto regresa para hacerle referencia a Andrés Ibarra. Un buen trabajo defensivo el que nos ofrece y el que presenta en este partido el equipo venezolano. Completamos 56 minutos de este compromiso. Nino viene al Bornoz. Con zurda viene despejando esa bola de Jiménez en esa recuperación. Conecta el ataque. A ver Barreiro se perfila medio vuelta. Fuera lugar. Fuera lugar. Y ya se presentaba acción prohibida. El ejecutivo del equipo Dolinense se perfila para abrir la cancha. Cambio de sector. Y ahora el trabajo le corresponde al jugador. Obando. Estrada bajó. Lo persigue Suárez. Estrada la desprende. El toque para Obando. Uy, el pase dividido primero con Suárez que la recupera. Giro completo. Le compro la idea. Además, se entiende muy bien Suárez en la mitad de la cancha con Jiménez. Creo que es una dupla muy interesante. Completamos ya 60 minutos del compromiso. Rodríguez con túnel incluido. Jugador preponderante del equipo colombiano. Centro para Barreiro. El corte le correspondía primero a Bonilla. Que a medias Obando la despeja. Leo Morales. Cambia primero. La recepción le correspondía a Rojas. Yo creo que Jonathan no va más. No va más. Está arrastrando mucho la pierna y ya Gamero miró para el banco. Es con Jiménez en la combinación que precisamente hace por acá. Con el baile que propone Rodríguez. Recuperaba el equipo Dolinense con tres hombres por aquí en esa marca. Ojo con esa imprudencia, Mateo Zuribe. Falta. Sí. La recibida ahí. Usted no está volados a uno, ¿no? Exactamente. El 1-1 te da la posibilidad con el gol del visitante de avanzar a la siguiente fase. Aquí viene apareciendo Henry Obando. Trabajando e impulsando esa pelota. Primero para Conce. Y se perfila. Viene Rodríguez para limpiar el camino. Ya se abroqueraba el equipo Dolinense. Arranca Rodríguez. Enzo en su nombre. Camisa 24. Uy, que enganche. Va por el segundo. Disparará. Y pedía en penal. Los hombres de la... Para el salto otra vez intentándola el jugador Ocanto. La marca persecución de Henry Obando. De nuevo en ese toque dominio del equipo venezolano. Tampoco no pudo. O sea, costa uno de los dos siendo el primer partido. Lanzamiento lateral para el equipo colombiano. En esta primera presentación de los conjuntos cafeteros. El turno despausa para coger el balón de frente. Se perdió una gran ocasión el Tolima. Desplegó bien allí el Deportes Tolima. Pero también continúa el orden defensivo del equipo del Carabobo. Una de las últimas tendencias es no romper los seis de defensa. Los cuatro de la línea posterior y los dos del doble pivote. Estaban acompañando esa acción del Tolima. Con dos hombres en punta el equipo del Carabobo. Y creo que ha pasado y ha tomado un segundo aire ahora el equipo Granata. Bien, aquí les Ocanto con ese toque de la pelota. Descontaba dos hombres en la marca. El pase atrás que le va quedando a Richard Badillo. Badillo para Ocanto. El taco que no pudo salir. Infructuosa la jugada. Obando. Tocándole al conjunto colombiano Mateo Zuribe. Aquí está. Segundo cuarto de campo. Fundiceba primero. Obando. Buena pelota. Y Barwin para conectarla. Ush. En la Copa Suramericana. La zona norte en acción. De cabeza primero. Badillo. Entregaba atrás. Descargaba en Obando. Y este a su vez al lanzamiento lateral favorece. Toca esa pelota Ocanto. En propio territorio. Saliendo el equipo de Portes Tolima. Palacios. Por fin apareció con el toque que conecta. Para Henry Obando. Levanta la mirada. Se grupa en corto. A ver con Uribe. La desplaza. Arrende con el dominio de la pelota. Primero. Otra vez. Ocantes para limpiar el camino. La marca no se hace esperar de Henry Obando. Aquí se quedaba Ocanto. El contacto se presentó. Por parte del jugador Dolimés. Muy hermoso lo está ahí. Adornando el escenario con el color en el cobro de Rojas. Aquí estaba el salto de Henry Obando. Desplazando por el sector de trabajo en el rebote. Antes del partido. Y dejó su arco en cero. Daniel. Cuando tiene aquí la pelota Rodríguez. Ya estaremos con usted. Atención Rodríguez. Se levanta. Qué valiente la marca de Obando. Bien. En esta puede estar. El conjunto colombiano. Pero muy bien. Se recoge por acá Jiménez. Carabobo cero. Tolima cero. Pase de Uribe. Por este perfil. Arranca. Se perfila el rebate. Arras de piso Henry Obando. Le pegó como venía. Y lado. Atrás. Primero con Quiñones. En el trabajo del más alto de los saqueros. Del conjunto vino tinto y oro. Obando. Uribe. Mateus. Arranca y se perfila. Quien persigue por acá. El giro completo lo efectuaba. Palacios. Otra vez desplaza. Y aquí se venía también sumando a Mateus Uribe. Deligentes que no pueden arriesgar. Porque no han tenido las mejores ocasiones de gol para decidir este compromiso. Entonces tienen que estar tranquilos y esperar que el tiempo pase para que se vayan al camerino a descansar cada uno con su empate. Carlos, otro de los jugadores que me gustó mucho. A partir de ahí tiene mucha seguridad el equipo del Carabobo. Va a estar muy interesante ese partido en la vuelta con Suárez y Jiménez en el estadio de techo. Aquí está Edgar Jiménez. Probó portería. Parece decidido al empate pero el fútbol siempre tenía algo para el final. Este Ocanto también es un jugador interesante de Carabobo. Seguramente. Balón difícil. Aquiles Ocanto al salto. Primero estaba superando a Quiñones. La ganó limpiamente. Ya estamos entonces con este tiempo adicional. Balón.